¿De qué se trata el concurso? Es un premio a la educación, el premio Clarín Zurich a la educación, que ya ha tenido 11 ediciones o 12, ya no me acuerdo bien cuántas son, pero son un montón, y siempre es a temas diferentes. Este año toca a robótica, a investigación y educación en robótica. Es un tema claramente contemporáneo que está entrando en las escuelas y elegimos los mejores proyectos entre los que se presentaron. ¿Fue complejo? ¿Fue difícil? Digo, ¿la evaluación desde el lugar que te toca a vos? Sí, a ver, yo no soy experto en el tema, lo cual tuvimos de pedir bastante asesoramiento de expertos en robótica, expertos en informática, y a nosotros nos llegan unos 10 finalistas, ya preseleccionados por un jurado de preclasificación. Y la verdad son muy parejos estos finalistas y con mucho entusiasmo, que nos cuentan el proyecto, nos cuentan en qué escuela se va a implementar, nos cuentan también cómo lo van a implementar, cómo se va a gastar el dinero, que no es poca cosa, porque son fondos importantes los de este concurso, y costó bastante. Estamos seguros de que los elegidos son excelentes. También estamos seguros de que los que no quedan adentro también son muy buenos. Digo, ¿cómo estás viendo la educación en ese contexto? ¿La salida es por este lado, digamos? ¿Por la innovación, por la robótica? Seguro, la salida es por la educación ligada al mundo productivo, la investigación también, eso es lo que tenemos que lograr. Una base muy sólida de educación básica, que los chicos tengan pensamiento lógico, pensamiento matemático, comprensión de textos, escritura perfecta, pero al mismo tiempo ir capacitándolos hacia el mundo que se viene. La robótica, la inteligencia artificial son parte de ese mundo. Hay una, no sé si coincidís conmigo, una especie de democratización de la educación y federalización también, ¿no? Porque hay muchas provincias que ya están demostrando un avance importante en ese sentido. Hay provincias y ustedes son la principal, justamente, misiones en el tema informático, en el tema robótico, en el tema de inteligencia artificial, tienen un plan específico. Estás llegando a las escuelas y los resultados de a poquito se empiezan a ver. Empezás a ver chicos de muchas provincias, incluyendo misiones, en las olimpíadas, en concursos como este, que realmente llegan lejos. Y eso se logra porque tenés un plan desde las bases, desde la enseñanza básica, la enseñanza secundaria, la formación de los docentes y ese es el camino. Tenemos mucho trabajo en federalización que hacer porque todavía los grandes aportes, los grandes avances se dan en las grandes ciudades, en las capitales de las provincias, en las ciudades más grandes. Tenemos que llegar a todos lados, tenemos que llegar a las escuelas rurales, a los pueblos, para que un chico pueda ser expuesto al mundo científico y tecnológico de ese bien y después quiera dedicarse a eso. Ese es el camino, vamos a ver si lo logramos. ¿No crees que la legislación está un poco demorada en ese sentido? ¿Habría que modificar algo? Para, digo, entender un poco cómo son los nuevos sistemas de educación, inteligencia emocional, determinados aspectos que por ahí a veces la tradicional se niega a abrir los pasos. La educación es un monstruo, sí. Todo monstruo cuesta mucho moverlo porque es muy grande, tiene una inercia muy grande. Efectivamente, de a poco están entrando otros esquemas, otras áreas, las que se llaman habilidades blandas. Tenemos que empezar por lo obvio, que es la formación docente. Si los docentes empiezan a entender cómo es el manejo de grupos, cómo es la toma de decisiones, cómo es el manejo de la empatía, realmente eso va a empezar a llegar a las aulas. Pero tenemos que empezar por ahí, por la formación de los docentes que son nuestros embajadores en el aula. ¿Crees que se puede hacer a través de eso que los chicos permanezcan más en el aula y terminen el ciclo? Porque el gran problema en las provincias es el abandono en el camino. Hay que evitar la deserción. Tenemos escuelas abiertas todo el tiempo, pero dejan en el camino. Tenemos dos cuestiones ahí. Una es claramente socioeconómica. Si los chicos necesitan salir del sistema porque tienen que trabajar, hay que solucionarlo por otro lado. Los chicos no tienen que trabajar, tienen que estudiar. Y para eso tenemos que resolver cuestiones muy básicas, muy estructurales del sistema socioeconómico, de la distribución de la riqueza. Una vez solucionado esto, también tenemos un problema en la educación. A los chicos hay que entusiasmarlos. Y el mundo de la educación es tan amplio que es imposible no tener algo por lo cual entusiasmarlos. En mi caso me gusta entusiasmar por la ciencia y la tecnología, pero también están las humanidades, están la historia, la geografía, temas fascinantes y todas las nuevas tecnologías que se vienen. Ese es el trabajo educativo, pero sin una buena sociedad la educación se queda un poco renga. Me tocó cubrir el Mundial de Dubái, hace muy poquito, donde Argentina tuvo una muy buena participación con su robot. Lo que vi son jóvenes de todo el mundo entusiasmados con la tecnología, de esa manera. Siendo creativos e innovadores a la hora de participar en equipo, que creo que es una muestra de lo que es el camino también. Sin duda el mundo digital se nos viene encima y nosotros ya estamos un poquito afuera de eso. Pero vos hablás con cualquier pibe y maneja una información del mundo digital y de a poquito del mundo robótico muy superior a lo que pasó en toda la historia. Y eso hay que aprovecharlo. Esos saberes que los chicos traen a la escuela, el docente los tiene que aprovechar en favor de un objetivo que tenga, que es formarlos tecnológicamente. Las competencias robóticas son un gran ejemplo y en este concurso Plan Insuris, varios de los equipos presentaron propuestas que tenían que ver con robótica, con la RoboCup, etcétera, etcétera. Es una excelente excusa para meter tecnología en el aula y entusiasmar a los jóvenes. Gracias Diego por tu aporte y otro día charlamos del INET. Claro que sí. Cuando visites Misiones nuevamente. Pero va a ser un placer, sí, estoy recién empezando en esto de educación tecnológica y es un gran desafío. Bienvenido a Misiones cuando quieras. Claro que sí, gracias.